Lluvias continúan causando estragos en varias partes del país. Las intensas precipitaciones han causado el desborde de ríos en Bucay, donde se declaró el estado de emergencia. El ciudadano murió al ser aplastado por un vehículo pesado mientras realizaba trabajos de reparación. El hecho ocurrió en la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquil. Varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta perpetraron un asalto en el sector de Virgen de Fátima, provincia del Guayas. Cámaras de seguridad captaron el hecho. Viernes 23 de febrero de 2018. Muy buenos días, amigos televidentes. Así es el último día laboral de la semana. Por fin es viernes. Esperamos. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Buenos días, mi querida Adriana. Amables televidentes. Muy contenta, radiante, con una sonrisa de oreja a oreja porque no podía ser de otra manera. Mira, siempre lo digo, el viernes es el día más bello, el día más increíble porque llega el fin de semana y podemos dormir un poquito más. Y ojo, no es que no nos guste compartir con ustedes. Nos encanta, pero a mí nos da sueñito. Oiga, pero lo que sí tenemos también esta mañana no es solamente la alegría y el entusiasmo de Adriana y de quien habla, sino que el productor nos tiene preparada una sorpresa. Señor productor, póngala en pantalla, por favor. A ver, ¿cuál es esa sorpresa? 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 Nosotros no nos podemos quedar atrás. Qué lindos esos felinos. Me encantan los gatos. ¿Tienes gatitos? No tengo gatitos. Tenemos que adoptar unos gatitos. Me encantaría, pero no tengo todavía. Bueno, en todo caso, a ver ese amigo mío que sabe que le gusta aquí a Adranita, quiere un gatito. Y tú siempre tienes gatitos, siempre dispuesto, gente de corazón generoso que quiere adoptar gatos. Pero viste qué pilas que son esos gatos. Divinos. Hasta lo ayudaba a ejercitarse al chico. Chócalo, chócalo de nuevo. A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con las informaciones que tenemos harto material informativo que compartir con ustedes, Adriana, amigos televidentes. Claro que sí, un marino y un agente de la Policía Nacional fueron aprendidos esta madrugada en un operativo efectuado en Guayaquil y Durán. Los informados son acusados de integrar una organización delictiva dedicada al robo en entidades financieras. Ahí están las imágenes de este mega operativo ejecutado esta madrugada entre Guayaquil y Durán. Como pueden ver las imágenes, se trata de un operativo que seguramente estuvo debidamente planificado, en donde un marino y un agente de policía fueron aprendidos. Gran trabajo. Claro que sí. Gran trabajo policial. Estén muy atentos porque más adelante estaremos ampliando más detalles de este nuevo golpe a Lampa. Ejecutado por la Policía Nacional mediante un mega operativo. ¿Qué más tenemos, Adriana? Además, también les contamos que una explosión de un vehículo deja como saldo a una persona fallecida. Sucedió en el sector del Lirio, en el cantón Colta, en Chimborazo. La DINACET, GOE, Criminalística y Fiscalía realizaron los trabajos de campo. Claro que sí, se espera, Adriana y amables televidentes, que gente especializada en explosivos pueda finalmente determinar si se trataría o no de una bomba. Darwin Altamirano con los detalles enseguida. Veamos. Una ínfima parte de un vehículo es lo que quedó tras una explosión ocurrida en el sector del Lirio, en Chimborazo. Este video aficionado muestra, además, partes de restos humanos. ¿No cogerán? ¿No cogerán? Yo qué digo, ya ves gente. Por así van a ver más. Al momento, presuntamente una persona de sexo masculino, que posteriormente realizaremos el levantamiento de cadáver. Hasta el cierre de esta edición, no se sabía a ciencia cierta qué fue lo que produjo tal explosión. Se presume una bomba, aunque eso lo determinarán las investigaciones y expertos en explosivos. Claramente qué material, qué cosas se podrían haber transportado en este vehículo, en virtud de que se están practicando ahorita, en este momento, algunas diligencias, conjuntamente con especialistas del GOE. Moradores del sector asombrados cuentan que escucharon una gran explosión. Al parecer, la onda expansiva alcanzó los 500 metros a la redonda. Impactante. Imagínense, eso suceda en un centro de la ciudad, por si no, porque nosotros somos de Cajabamba. Que pase en el centro de Cajabamba o alguna otra cosa, eso no puede afectar solo al carro, sino alrededor. Entonces, está un poquito preocupante eso. Dinased, Criminalística, GOE, PJ y Fiscalía trabajaron en conjunto para peinar el lugar. Aquí prácticamente parecía zona de guerra. Parece algo que explotó, que explotó, que un sonido fuerte había, eso nomás dijo así. Hasta el momento se ha confirmado de una persona fallecida, quien no ha sido identificada. Sus restos estaban despedigados, al igual que el vehículo. Se espera mayor información en las próximas horas. Considero que el día de mañana continuaremos con todas las investigaciones y las demás diligencias que tengamos que realizar. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y por otra parte, Adriana y amigos televidentes, las autoridades declararon la emergencia en el cantón Bucay, provincia del Guayas, tras el colapso de tuberías captadoras de agua a causa de las intensas lluvias caídas en las últimas horas. Varios ríos de la zona se desbordaron y nuestro equipo periodístico estuvo en el lugar. El invierno se hizo sentir en Bucay. Aquí varios ríos se desbordaron, afectando varias viviendas, familias. Autoridades declararon en estado de emergencia el lugar. Es por ello que elementos de socorro se han desplegado por el lugar para verificar uno a uno los daños. Autoridades declararon en las últimas horas. Viendo físicamente, la ayuda de la naturaleza está destrozando parte de la protección, en lo cual, por este motivo, vamos a tener una reunión de gente, de directores, de jefes parlamentares, para luego tomar una decisión y llamar al COE. De ahí que se esperan los resultados de las evaluaciones. Por medio de distintos videos captados con teléfonos celulares, se evidenciaba la fuerza, la fiereza de la naturaleza. De ahí que las autoridades esperan que en las próximas horas, las lluvias calmen un poco. De ahí, buscar soluciones. Se informó Julio César Saona. Adriana, mira solamente un detalle importante. Los estragos que está provocando, en todo caso, el clima, ¿verdad? Las lluvias torrenciales. Cinco o seis días va a estar sin agua el Cantón Bucay. Hasta que se solucione el tema. Siendo un lugar muy turístico. Así es, lamentable. Pero bueno, ya son cosas que, pues, definitivamente se suscitan. Así es la naturaleza. Y habrá que ir tomando medidas al andar. Pero también en otra parte del país, Luisa y amigos televidentes, varias viviendas resultaron afectadas. Tras las fuertes lluvias registradas, esta vez en el Cantón Catamayo, en la provincia de Loja. Efectivamente, en la centinela del sur, al sur del país. Y es que el agua ingresó a las casas provocando cuantiosos daños materiales. Veamos. Varios sectores de la provincia de Loja se han visto afectados por el fuerte temporal invernal. En el Cantón Catamayo, el agua ingresó a varias viviendas. Moradores aseguran que este es un problema de todos los años, cuando comienza el invierno. Aguacero, pero mil. Se nos metió, pero hasta donde, puro lodo todito. Por más que tratemos en lo posible de cubrir, de buscar la forma de tapar, era de más, no había como. Con pocos minutos de lluvia, pareciera que un río se habría desbordado. Es el agua de la fuerte lluvia registrada en Catamayo, afectando a las vías y calles de este cantón. Aca no llueve un poquito, todadito el agua de la parte alta viene y no tiene por dónde desbordar. El invierno que empieza en la provincia de Loja deja ya varios daños materiales a las familias por el agua que ingresa a las viviendas. Estamos sobre el cuello y ya sin poder ni sacar ni con escobas ni nada, porque el agua igual sigue penetrando. Nos mira que nos bota todita el agua de la cruz, ya nos ahogamos aquí. En Catamayo, provincia de Loja, informó Marcela Constante. Y la temporada invernal también comienza a causar estragos en la provincia de El Oro. En la parroquia Capiro, perteneciente al cantón Piñas, tres viviendas fueron afectadas por deslizamientos de lodo y tierra. Paredes de un establecimiento educativo colapsaron y más de 20 deslaves han obstaculizado vías a causa de las intensas lluvias. Veamos el reporte. Las primeras lluvias caídas en la parte alta de la provincia de El Oro causan estragos en la parroquia Capiro del cantón Piñas. Un fuerte aguacero de más de seis horas provocó afectaciones en carreteras, viviendas y en una unidad educativa. Tormentas, relámpagos, truenos y la lluvia fuerte. Varias paredes del colegio Galo Plaza fueron destruidas por el deslizamiento de tierra. Sus aulas y pupitres quedaron enterrados en el lodo. Lo poco que ha quedado con la ayuda de estudiantes y docentes, estamos evacuando. Tres viviendas también fueron afectadas por los deslaves. El muro de una de ellas colapsó, mientras que las dos restantes quedaron llenas de lodo. Nueve personas integrantes de dos familias fueron evacuadas a casas acogientes. El agua se metió de arriba, se había colapsado una cantarilla. Lo que pasa es que hace años estamos pidiendo ayuda que nos hagan el embobedado aquí y no, no, no hay ayuda de ninguna parte. Me quedé al interpel. Los deslizamientos también causaron daños en las tuberías de agua, por lo que alrededor de dos mil habitantes de la parroquia se encuentran sin el líquido vital. Elementos del cuerpo de bomberos abastecen por el momento a los lugareños. Estamos ayudando aquí a la comunidad para que puedan sobrevivir porque están sin el agua potable vital. Hasta el momento se han registrado más de 20 derrumbes en la vía. Maquinaria del GAT municipal y prefectura realizan la limpieza. Desde Piñas, informó Karina Valdivieso. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, dio detalles del trabajo que se está llevando a cabo frente al brote de conjuntivitis que se registra actualmente en el país. La secretaria de Estado participó de la jornada de control vectorial aquí en la ciudad de Guayaquil. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, visitó la cooperativa Nuevo Jerusalén, norte de Guayaquil. Fue recibida en varios hogares quienes relataban su preocupación por las enfermedades invernales que no dan tregua y la escasez de medicamentos para la conjuntivitis. Hemos iniciado ya, como ustedes han podido ver, nuestras actividades de abatización y de fumigación. Son cientos de brigadas que se han desplegado a nivel nacional, están llegando a los hogares. Los eventos vectoriales hasta la fecha para el año 2018 son 349 casos de dengue, 138 casos de malaria, reportados hasta la semana número 7. Relativamente menores a los del acumulado de años anteriores, pero ya nos llama a actuar, no solamente cuando aparezca un incremento en el número de casos, sino antes. Tenemos que prevenir. Si evitamos la proliferación del mosquito, esperamos que, insisto, este sea el año en el que tengamos el menor número de casos y eso lo podemos lograr, insisto, con la concurrencia y la colaboración de todos los ciudadanos y especialmente con la colaboración de nuestros líderes comunitarios. Otro problema de salud que aumenta en esta época es la conjuntivitis y como resultado, la escasez de medicamentos. Mi visita aquí en parte responde a la necesidad de una verificación in situ de la situación de nuestras unidades de salud frente a estos insumos y medicamentos y tengan la seguridad de que frente al incremento del número de casos, pues tomaremos todas las acciones para que haya un suficiente abastecimiento. Si tenemos que hacer redistribuciones de otras partes del país, compras inmediatas, lo haremos, pero podemos asegurar que en el sistema público no faltará la medicación. No es malo decir... Cada semana, el Ministerio de Salud Pública dará un informe oficial con resultados del trabajo que realiza en esta época invernal. Informó Pilar Vera. Y una vez culminados los trabajos de reparación en el acueducto de Bastión Popular, el servicio de agua potable se reestableció la mañana de este jueves luego del corte que afectó parte del norte y sur de Guayaquil. Veamos. Aquí los habitantes de Bastión Popular amanecieron con sus botellones y hasta ollas para abastecerse de agua. Noche estaba abierta, anoche vino bastante gente también a coger agua, en carros llevaban agua, porque estamos sin agua, amigos. ¿Cierto que se bañaban aquí también? Claro, traían para bañarse, para lavar, traían bastante, todo venía a la familia entera. Es una de las calles posteriores a la zona industrial de ese populoso sector de Guayaquil, donde el agua que salía de esa que unos decían una tubería rota, ayudaba en algo para lo que tenían que hacer en sus casas. Como tres días que no nos bañábamos, faltaba agua, no había agua en ningún lado. De arriba nomás el señor que estaba mandando agua para que no los baño, más que todo. Y mientras personal de la concesionaria Interagua colocaba la tapa para evitar que llegaran más familias. Último balde. Un baldecito más. Un ratito más, un ratito más, varón. Mira, llenar estos dos tachitos ya. Mira, ve. Otros iban cargados en triciclos amarrados a tricimotos. Igual ustedes tratan de llevar agua en la su casa. Exactamente, si en mi caso no tenemos nada de agua. Pueden accidentar también. No, despacito se va el pan de mi gran amigo. Pero más adelante en el bloque 1A, a las 7 de la mañana de ese jueves culminaron los trabajos de reparación del acueducto de 1800 milímetros y de la válvula que estaba a una cuadra. Yo estuve llamando al 134 varias veces y me contestaban, o sea, no tenemos idea o si no me dejaban esperando. O sea, tenía que informar más. Y de esa manera, paulatinamente, volvió el agua y la tranquilidad a estas personas. Estaba saliendo bien sucia, entonces, pero igual ya se va normalizando. Entre los sectores afectados estaban Ciudadela hacia el norte y también del noroeste con algunas cooperativas aledañas. Y en el sur hasta el suburbio, Puerto Liza y La Chala. Ya en Mucholote los que tenían negocios estaban más contentos. Mi hermanita hace unos almuercitos para unas personas que vienen a comer y sin agua. Tuvo que comprar el agua. Y tuvieron que gastar hasta dólares adicionales al presupuesto diario para pasear hasta los pequeños. Informó Charlie Pizarro. Adriana, amigos televidentes, tú has escuchado ese refrán que dice que la alegría del pobre dura poco. Bueno, parece, ojo, tenemos todavía que confirmarlo, pero estamos recibiendo llamadas de moradores del bloque 1 de Bastión Popular indicándonos que esta mañana han amanecido sin agua, pese a que el servicio ya se había restablecido. Tenemos que en todo caso comprobarlo. Ya están dirigiéndose para allá reporteros y un equipo de la noticia. Han amanecido, han amanecido, ¿verdad? Y también compañeros nuestros que viven en el sector del bloque 1 de Bastión Popular. Verifican la información. Sí, están corroborándonos ellos que no hay agua, que hoy amanecieron sin agua. Por eso digo, la alegría del pobre dura poco. Mira, ayer estaban tan contentos porque dijeron por fin se ha solucionado el problema, tenemos agua, pero pues esta mañana, ¿verdad? Ya no tienen agua nuevamente. En todo caso, el llamado a Interagua para ver qué es lo que sucedió, porque ya ayer se había reanudado el servicio y algo ha sucedido, ¿verdad? Que hoy están sin agua moradores del bloque 1 de Bastión Popular. Continuamos con otra información, cambiamos de tema. La provincia del Cotofaxi en el centro del Ecuador ofrece numerosos atractivos turísticos. En ella se pueden admirar uno de los volcanes más altos del país, impresionantes lagunas y las siete cascadas de Pangua. Más detalles en nuestra nota viajera de la semana. Es una provincia que se encuentra entre la costa y la sierra y que se deja apreciar. Se trata de Cotofaxi, solo en el cantón Pangua, al sur de la misma. Varias cascadas envuelven a los visitantes en sus aguas amables y cálidas. Punto importante y obligatorio para recorrer. Aquí estamos en la parte tropical del Cotofaxi. Es muy bonito porque conecta ya el frío y que conecta también a la parte costa del sector. No en todo sitio hay unas cascadas como esta. Esta agua es algo increíble, algo natural y tiene mucha energía. Como guía y nativo de aquí del sector, quiero que la gente de este país conozca el sector, que venga acá, nos visite. La laguna de Quilotoa también invita al turismo, pues pocos centímetros separan a la gigante laguna de los visitantes. Desde aquí muestras la magnitud de este atractivo. Yo vivo aquí 37 años, 37 años. No me ha gustado desplazar, no me ha gustado migrar. Porque yo he pensado tener aquí un proyecto de turismo comunitario, no solamente para mí, sino para toda mi familia, para toda mi comunidad. La gente, la familia que ha migrado hacia otras provincias, hacia otros países, están regresando, viendo que nosotros estamos avanzando con actividades turísticas, porque va a haber mucho empleo, mucho trabajo. Pero hay que arriesgar, hay que trabajar. Sin arriesgar las cosas, no se puede emprender. El Cotofaxi, uno de los nevados de la provincia, es constantemente recorrido por turistas. En su mayoría extranjeros, en donde los caminos blancos denigre. Los parques nacionales son muy bien mantenidos. No he visto un parque nacional en tan buena condición, nunca antes en mi vida. Es un lugar genial para bicicletar, porque se puede ver todo, toda la belleza natural, como es un gran terreno, es divertido y emocionante. Y los turistas son excelentes, los guías son excelentes también, lo que hace una experiencia más mejor. Esta provincia también destaca por tener uno de los cultivos más grandes de caña de azúcar. Desde aquí, la panela más deliciosa del país. Es degustada, no solo a nivel nacional, a nivel mundial también. El proceso de la panela, bien hinchadito, jugo, allá bien hinchadito, es el ciento por ciento saludable, medicina, todo tiene ahí. Yo le ofrezco al turista de mi país y del país extranjero, que siempre me visiten aquí, porque es un excelente panela. Encantan. Aventura maravillosa para muchos. Lugar fantástico, un punto estratégico entre dos regiones. Informó Julio César Sao. Viaja a Primero, Ecuador. Ciudadano murió al ser aplastado por un vehículo pesado, mientras realizaba trabajos de reparación. El hecho ocurrió en la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquil. Varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta, perpetraron un asalto en el sector de Virgen de Fátima, provincia del Guayas. Cámaras de seguridad captaron el hecho. Ciudadano murió al ser aplastado por un vehículo pesado, mientras realizaba trabajos de reparación. El hecho ocurrió en la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquil. Varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta, perpetraron un asalto en el sector de Virgen de Fátima, provincia del Guayas. Cámaras de seguridad captaron el hecho. Amables televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Y como lo habíamos anunciado, aquí detalles de este mega operativo que permitió, escuchen bien, que un marino y un agente de la Policía Nacional fueran aprendidos precisamente en horas de esta madrugada durante la ejecución de un operativo ejecutado por elementos del orden en Guayaquil y Durán. Los uniformados son acusados de integrar una organización delictiva dedicada al robo en entidades financieras. ¡Alto policía! ¡Cuidado por el cárcel! ¡Abra la policía! ¡Policía Nacional, abra la puerta! 11 domicilios fueron allanados esta madrugada en diferentes sectores de Guayaquil y Durán. ¡Vamos a la policía! ¡Cuidado por el cárcel! ¡Vamos a la policía! ¡Cuidado por el cárcel! Los agentes policiales buscaban a los integrantes de una organización delictiva dedicada, entre otros delitos, al robo en entidades bancarias y asalto a personas. Se desarticuló una organización que se dedicaba al robo de unidades económicas, robo a domicilio, robo a personas en la modalidad sacapintas. ¿Se habla de uniformados aparentemente involucrados en esta banda? Sí, existe un marino en el grado de cabo primero en servicio activo, de igual manera un policía nacional en el grado de cabo primero que trabajaba en el ECU 911. ¿Cuál sería la participación de los uniformados en la organización? Estamos investigando, la investigación duró aproximadamente dos meses y medio. Que la banda delictiva era liderada por el elemento de las Fuerzas Armadas, informó la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial a cargo del operativo. Las redadas fueron efectuadas en sectores como El Guasmo Sur, Mucholote 1, Guayacanes, Ciudadela, Villa España, Cooperativa Limonal, entre otros. La organización se reunía para acometer sus diferentes ilícitos en diferentes sectores tanto de la provincia como también en el cantón Santelena. ¿Alguna evidencia que se ha encontrado en los allanamientos? Sí, tenemos alimentadoras, municiones, cuchillos, machetes, tenemos celulares, uniformes que eran utilizados para el cometimiento de los ilícitos. ¡Abra, abra la puerta! ¡Abra, abra la puerta! Durante la operación denominada Impacto 75 se capturó además a un supuesto juez de paz que al parecer era quien filtraba información. Informó Jorge Salazar. Extraordinario trabajo policial y qué bien, qué bien que la policía no tiene ningún temor de decir, a ver, aquí hay un mal elemento, una manzana podrida pero nosotros la vamos a separar. Es decir, no hay aquello que se llama o mal llamado espíritu de cuerpo en donde, ay no, aquí los ratas y ratoncitos los guardamos aquí que no se vea nada de lo feo. no, la policía no siente temor Adriana y amigos televidentes, dice aquí hay un mal elemento, vamos a retirarlo, no vamos a esconder nada, no tenemos por qué tapar ni esconder nada. Si hay un mal elemento, es identificado, se ejecuta el operativo, se planifica, se lleva a cabo y se saca a ese mal uniformado como a ese mal miembro de la Marina. Ningún reparo, el problema no está en identificar estos malos elementos, sino cuando no se lo hace, cuando se los encubre, de esta manera nosotros felicitamos la acción policial excelente. Así es, bien por ellos, un aplauso fuerte para la Policía Nacional y es que definitivamente así es como se debe de proceder, casa adentro, haciendo una depuración, una limpia, sacando a esos malos elementos que quieren dañar pero que no lo logran porque la institución policial es una institución noble con gente de bien que en este caso está autodepurándose, eliminando a malos elementos. Vamos en otro ámbito de la información. En Guayaquil, durante nueve horas rindieron su versión ante la Fiscalía los exfuncionarios del anterior gobierno Vinicio y Fernando Alvarado dentro de una indagación previa impulsada tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero que determinó operaciones inusuales por más de 100 millones de dólares a través de sus agencias de publicidad. Tenemos la información. A las nueve y veinte de la mañana llegó el exsecretario jurídico Alexis Mera que también es abogado de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado quienes acudieron a dar sus versiones dentro de una indagación previa sustentada en un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico que estableció operaciones inusuales e injustificadas por ciento sesenta y un millones de dólares. Por ejemplo, el informe de la UAFE no considera una venta de un terreno que está por escritura pública que se le ha entregado y eso se ha justificado y es una injusticia lo que se está haciendo con ellos. Ellos no van a dar declaraciones van a retirarse y no van a dar declaraciones. Los hermanos Alvarado ocuparon las secretarías de la administración pública particular SECO Ministerio de Turismo y Ministerio Coordinador de la Producción Según la UAFE hubo pagos en paraísos fiscales Según la defensa de los exfuncionarios un cliente multinacional Creacional que se llama Tramontina que ustedes deben conocerlo es una compañía de cubiertos que paga de un paraíso fiscal eso no es ninguna cosa de corrupción no es ninguna cosa sucia ellos tienen una economía totalmente transparente Que en el caso de Vinicio Alvarado tampoco se contemplaron un crédito con el Banco del Pacífico cuyo monto no fue precisado y la venta de unas fincas Según el informe de la UAFE cerca de 7 millones llegaron a las cuentas de las agencias desde instituciones públicas No, estos son temas déjenme pasar estos son temas no, pues son temas esos son temas entre terceros en todos son cuentas de compañías privadas no son cosas no hay ninguna pública ninguna La diligencia terminó antes de las 18 horas y ambos abandonaron la fiscalía en cuestión de segundos informó Jorge Escobar y Ricardo Rivera rindió su versión dentro de la indagación previa por el presunto delito de amenazas e intimidación denunciado por la fiscalía la fiscal Diana Salazar durante la investigación del caso Odebrecht El fiscal Fabián Salazar acudió a la penitenciaría para interrogarlo Aún no cumple el primero de los seis años de su sentencia por el delito de asociación ilícita que también alcanzó a su sobrino y ex vicepresidente Jorge Glass en un abismo llamado Odebrecht pero hoy llegaron hasta su celda por otro asunto La fiscalía ha llegado a obtener los elementos necesarios del teléfono de donde salió la de donde salió estas amenazas tenemos los aparatos hemos obtenido tenemos detenidos pero así mismo les decía un inicio que tenemos que estar con objetividad La indagación previa parte de una denuncia formulada por la ex fiscal Diana Salazar quien desde esta semana funge como directora de la unidad de análisis financiero y económico A la par de esta investigación se ha abierto otra investigación que también está no solo en contra de ella sino de otros funcionarios públicos y fiscalía no quiere actuar en niveles de personas que pudieran ser utilizadas sino que realmente quiere obtener información Cauto Aníbal Quinde aclaraba que aquello no era asumido como una investigación con previa identificación de posibles indicios Creo que es una investigación que de manera general la están realizando y están buscando pues quien podría tener relación con el hecho no es que es una inculpación de manera directa al ingeniero Ricardo Rivera Luego ingresó el fiscal a buscar al tío del ex vicepresidente quienes cumplen la misma sentencia en distintas cárceles informó Jorge Escobar El tribunal de justicia de Pichincha declaró inocentes a Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio del delito de divulgación de información reservada tras la abstención de la fiscal Tania Moreno quien retiró la acusación Los activistas políticos aplauden esta decisión En la audiencia de juzgamiento en contra de Fernando Villavicencio y Cleber Jiménez la fiscal general subrogante Tania Moreno se abstuvo de acusarlos en tal virtud según la jueza Silvia Sánchez al existir un injusto penal fueron declarados inocentes Efectivamente cuando fiscalía acusó acusó de acuerdo a la normativa vigente al momento de que se cometió la presunta infracción y obviamente al haber a partir del año dos mil catorce con un nuevo código orgánico integral penal obviamente la conducta penal tiene que estar también contemplada Villavicencio y Jiménez eran procesados por un supuesto delito de divulgación de información reservada esto tras publicar hace cuatro años correos electrónicos y documentos del expresidente Rafael Correa como de funcionarios del gobierno Esto analizado desde cualquier arista del derecho no era punible Para Villavicencio el dictamen de la jueza y la decisión de la fiscalía marcarían un precedente en la justicia ecuatoriana como en la labor periodística El activista político adelantó que interpondrá acciones contra todos quienes ordenaron en diciembre de dos mil trece el allanamiento de su casa Yo voy a iniciar acciones contra todos los que ordenaron el allanamiento me refiero a Rafael Correa Alexis Mera pidieron el allanamiento al juez Jorge Blum ex juez Jorge Blum que autorizó el allanamiento a Galo Chiriboga que autorizó el allanamiento en el caso de Clever Jiménez tendrá que responder la expresidenta de la asamblea Gabriela Rivadeneira por haber autorizado allanar la asamblea nacional Dentro de la parte testimonial el ex asambleísta Clever Jiménez argumentó que en su rol del legislador él tenía el deber y obligación de fiscalizar y legislar y que justamente por eso lo habrían perseguido no existía ningún artículo legalmente hablando con el cual nos puedan acusar de un delito que jamás cometimos no han podido probar cuál es el documento reservado que hemos hecho público con estos y otros argumentos del dictamen de la jueza Silvia Sánchez fue el de retirar la acusación fiscal ratificando con esto su inocencia finalmente se dispuso el cese de todas las medidas cautelares aplicadas en su contra y el retiro del grillete electrónico informó Javier Rosero y la jueza Vanessa Wolf resolvió dejar sin efecto las medidas cautelares impuestas para la paralización del proyecto aerovía en Durán Andrés Ortiz asesor jurídico externo de la ATM indicó que continuarán con el proceso de contratación y construcción de la estación a la audiencia acudieron ambas partes involucradas el abogado de la empresa Vimare también representantes de la ATM y el municipio de Guayaquil quienes interpusieron el recurso de revocatoria en contra del autorresolutorio emitido por el juez del cantón Guayaquil Ítalo Zambrano mediante el cual se dictaron medidas cautelares en contra de la construcción del proyecto aerovía en la parte de Durán la única discusión que cabe en materia judicial es el tema del avalúo del precio del bien expropiar aquí no entra en consideraciones ni va a entrar en consideraciones las razones técnicas de la expropiación las razones del por qué se tiene que expropiar y el área en la que se va a expropiar del lado de la Procuraduría General del Estado insistían en la revocatoria el juez el juez no realizó el examen de proporcionalidad y creemos que la medida no se justifica en la norma constitucional que sólo cinco mil metros en terreno para la estación del proyecto serían suficientes considera el abogado de la empresa propietaria de los predios designados para la expropiación y las acciones de expropiación son para bienestar colectivo y no es bienestar colectivo nunca ha sido ni nunca será el que leen a un tercero que es una empresa extranjera para que pueda explotar esos locales comerciales el terreno de la compañía Vimare debe ser expropiado en su totalidad y esa no solamente es para la estación de la aerovía del Durán sino las áreas de influencia todo lo que tiene que ver con las vías al cierre de la jornada la jueza Vanessa Wolf resolvió revocar el otorgamiento de medidas cautelares por tanto el proyecto aerovía procede con su construcción la aerovía sigue con todas sus consecuencias y esto es una gran noticia para la ciudadanía de Guayaquil y Durán en torno a la resolución por parte de la empresa alistan nuevas instancias que interpondremos las acciones de impugnación porque todo proceso constitucional es de doble instancia y sin perjuicio de eso seguiremos en la pelea informó Adriana Peralta y la presidenta del consejo de participación ciudadana y control social presentó la rendición de cuentas por la gestión del organismo durante el año dos mil diecisiete durante la exposición Raquel González invitó a la población a continuar con las vedurías sociales la titular del consejo de participación ciudadana y control social Raquel González comenzó su alocución haciendo referencia a varios de los adelantos conseguidos por el organismo durante el último año de gestión una de las metas más importantes que nos planteamos fue lograr una cercanía con la ciudadanía por tal razón nos movilizamos permanentemente a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional justamente en esas sesiones de pleno no fuimos consejeros ni un cuerpo colegiado de escritorio fuimos de campo González habló de temas como la conformación de consejos barriales de observatorios y veedurías ciudadanas y el impulso que le dieron al co-gobierno entre la sociedad y las autoridades sepan que aquí no solo se hace un proceso de designación de autoridades sino que es lo más importante se vienen designando consejos barriales se vienen procesando escuelas de formación observatorios la presidenta del consejo indicó también que se adelantaron las investigaciones de los casos de corrupción que les fueron denunciados solo la fiscalía puede actuar de oficio nosotros procesamos las demandas denuncias y pedidos de los ciudadanos cuando participan para luchar contra la corrupción informó Ítalo Ruiz Ciudadano murió al ser aplastado por un vehículo pesado mientras realizaba trabajos de reparación el hecho ocurrió en la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquil varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta perpetraron un asalto en el sector de Virgen de Fátima provincia del Guayas cámaras de seguridad captaron el hecho varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta perpetraron un asalto en el sector de Virgen de Fátima provincia del Guayas cámaras de seguridad captaron el hecho además moradores de un sector de la urbe denuncian la inseguridad en un vaso peatonal todo esto y mucho más en la noticia en la comunidad gracias por continuar con nosotros amigos televidentes Luisa que te parece si salimos de estudios José Morales está en algún punto de la ciudad José Lito como está muy buen día donde te encuentras y cuáles son las novedades ahí así es Adrián amigos televidentes excelente mañana por fin viernes nosotros hoy nos hemos trasladado hasta el barrio unión cambio y progreso un sector rápidamente para que ustedes puedan darse cuenta observen por acá podemos apreciar la unidad por parte de los habitantes a la hora de arreglar su sector de arreglar su barrio un sitio que cuenta con una buena vista una excelente vista un barrio que se encuentra muy bonito hasta el momento pero hay algo que está afectando el buen vivir de los habitantes en este sector y es el tema de la inseguridad de acuerdo a lo que nos han manifestado los moradores caballero buen día ustedes expresan que han sido víctimas de la delincuencia en reiteradas ocasiones que está ocurriendo buenos días buenos días el detalle es que a veces aquí ya la gente que cada quien va a su trabajo se dedica y resulta de que ya a mi hija le han robado dos veces dos ocasiones celular yendo aquí a coger el bus de la línea 10 un bus cruza por aquí allá adelante del estacionario entonces usted como se dará cuenta esto de la mañana es bastante desolado y entonces usted sabe que ella es una mujer y uno tiene que a veces venirla a acompañar porque si de pronto la ven sola es lógico de que llegue a pasar algo ¿cómo proceden a robarle? sacan armas de fuego vienen en motocicleta ¿cómo es el tema? el detalle es de que ellos vienen de pasada y cuando menos piensa en la ranchón si es cartera lo que sea y salen a carrer así es de esa forma roban y de pronto también aquí ha habido este lo aquí frente a mi casa han habido bastante estos tricicleros no todos unos que otros también he tenido que hablar con manera para que se retiren voluntariamente ok entonces es algo que a ustedes les mantiene preocupados están asaltando a peatones se están metiendo a los domicilios también a los domicilios a veces sí también cuando lo ven que están desolados también ellos ingresan o sea entonces la gente claro que aquí somos unidos pero usted sabe que todo Dios también salimos a nuestro trabajo y entonces lo que queremos nosotros es un poquito más de como de resguardo policial justamente en la mañana al mediodía y en la tarde son los tres horarios en los que ya se ha identificado la presencia antisocial sí aquí ya le expliqué al señor de ok perfecto justamente atendiendo a ese clamor por parte de la ciudadanía nosotros la mañana de hoy contamos con la presencia la colaboración por parte de los agentes de la policía nacional específicamente con el coronel álvaro andrade con quien vamos a dialogar la mañana de hoy hemos escuchado ya el pronunciamiento la inquietud por parte de los habitantes cuál es esta respuesta por parte de la policía ellos manifiestan que simplemente por salir a tomar el bus alguien viene algún antisocial le arrancha el teléfono se van en fin cómo estamos trabajando en ese sentido bueno nosotros tenemos un departamento de análisis del delito donde recibimos todas las denuncias esperemos que todo esto que nos están informando vamos va a ser analizado de tal manera que se establezca diferentes horarios y puntos de servicio para que nuestros policías estén patrullando en horas pico o conocidos estos puntos como hot spots me permito informar también que la ciudadanía estamos nosotros abiertos tengo un policía comunitario que ha activado aquí más de dos mil botones de seguridad que ellos pueden hacerlo a través del uno ochocientos delitos llamadas que no vamos a guardar en reserva su nombre también pueden llamar al novecientos once y en verdad estamos prestos para colaborarles el trabajo es con la comunidad con la policía ellos nos tienen que informar de las novedades que suscitan aquí y es lo que estamos tomando este momento nota para nosotros poder establecer diferentes horarios de patrullaje y dar un mejor servicio a la comunidad que eso es lo que desean de esos datos que ustedes ya han logrado recabar de esa información proporcionada que se establece cuál sería el modo como viene operando la delincuencia en el sector bueno todavía no podemos informar así yo te tomaré las notas de lo que me está manifestando el señor pero de lo que tenemos en nuestros archivos personales la cooperativa esta Carlos Magno no tenemos todavía novedades que se han suscitado porque no han habido denuncias entonces es tal vez por el miedo que tiene la gente al no denunciar pero vuelvo y repito la policía está aquí presta para escuchar a través del 911 llamadas que no vamos a guardar reserva su nombre o también el policía comunitario que es el que más está trabajando constante con ellos lo que usted acaba de manifestar también es algo muy importante de pronto a veces decimos bueno se me robaron un celular lo puedo comprar en fin y la gente opta por no acudir a denunciarlo sin embargo esto para ustedes esta estadística es muy importante para poder determinar donde está operando la delincuencia exactamente lo que usted dice es correcto nosotros vuelvo y repito nuestro departamento de análisis del delito nos informa y esto es muy importante porque nosotros establecemos nuestros operativos cambiamos nuestro horario cambiamos los motociclistas ponemos personal tanto del eje preventivo como también informamos al eje investigativo ok perfecto entonces escuchamos las versiones por parte de la comunidad y de la policía nacional quienes se encuentran trabajando operando juntos desde el barrio unión cambio y progreso esto en la cooperativa carlos magno al norte de la ciudad de guayaquil nosotros como podemos apreciar un barrio muy bonito un barrio bien cuidado bien tratado por parte de sus habitantes pero que se ve afectado porque la delincuencia está operando en este punto con esto retornamos a estudio compañeras Aldiana Luisa ustedes continúan con el detalle de más noticias adelante muchísimas gracias José por tu reporte a esta hora de la mañana y bueno gracias a Dios ya está presente ahí la policía nacional con sus efectivos dando las rondas y que importante también es que ellos tengan el respaldo Adriana y amigos televidentes de la comunidad una sola golondrina no aseverar el apoyo el trabajo conjunto entre uniformados y las comunidades el barrio entero bien organizado pueden hacer mucho contra el AMPA y contra la delincuencia que sin duda ya está dando sus resultados que bien por ellos que sigan así gracias a esa labor policial también más adelante volveremos a enlazarnos contigo José que tengas un buen día bueno y cámaras de seguridad captaron un asalto perpetrado por varios sujetos que se movilizaban en una moto en el sector de Virgen de Fátima en la provincia del Guayas habitantes de la zona aseguran que este tipo de sucesos se repiten constantemente en el lugar por ello piden mayor resguardo policial en este video se detalla el segundo a segundo de lo que sería un atraco varios sujetos en una moto llegaban hasta el sector de Virgen de Fátima y rápidamente se sustraían una mochila con efectivo esto preocupa a los habitantes de la zona con el robo lo que ha pasado es que se le han llevado la moto a los cobradores así es como yo me he enterado que lo han atracado ahí en la tienda y se le han llevado la moto y el bolso que cargaba sino que ya lo han venido siguiendo lo han venido cazando como quien dice aquí este siempre este de robo piden mayor resguardo policial para que este tipo de sucesos no se repitan los mismos ocurren constantemente a mi otro compañero ya como dos robos aquí en esta zona donde se ha ido robando yo pues no se ha ido pero así otro día vino solo él vino solo y ahí le caeron dos manes en una moto y que no quieren vivir a su sobra esperan que todo mejore con el pasar de los días le robaron todo el celular la venta del día y nadie ni los policías no hicieron nada informó Julio César Saúl mira tú estos delincuentes haciendo de las suyas en todo caso como bien lo decía la nota periodística los habitantes de ese sector de esa zona reclaman urgentemente también la presencia policial en todo caso también es vital como ya lo decíamos la organización de la comunidad y los barrios aquello es esencial porque imagínate no podemos actuar verdad de manera aislada si mañana yo veo que en el local de Adriana están robando y me hago la de la vista gorda y hago como que no he visto oye mañana no puedo esperar reciprocidad de ella si algo ocurre en el mío o en mi casa entonces tenemos que actuar entrelazados para que la policía pueda dar golpes certeros necesita del apoyo del trabajo mancomunado de todos los habitantes de cada barrio Adriana Luisa también sabes cuál es un problema que afectan este tipo de acciones a los negocios de las personas mira esta señora la dueña de la tienda ya después la gente va a tener recelo de querer ir a su tienda es verdad es muy cierto pero bueno en todo caso yo estoy segura de que la policía nacional va a hacerse eco de este clamor de este llamado de los habitantes de este sector y de los propietarios de los negocios por allí apostados y van seguramente a reforzar su presencia sabemos que están en todos lados tenemos otro caso igual dos sujetos entraron a un local comercial y se llevaron aproximadamente dos mil dólares este hecho amables televidentes ocurrió en el cantón La Libertad provincia de Santa Helena las cámaras de vigilancia del lugar captaron el hecho las cámaras de vigilancia lograron captar el momento en que dos antisociales entraron y desvalijaron en cuestión de minutos a los trabajadores de una empresa distribuidora de productos masivos el monto robado supera los dos mil dólares producto de las ventas del día el hecho se registró en el cantón La Libertad aproximadamente a las 20 horas con 45 minutos y lamentablemente y lamentablemente en un descuido de uno de nuestros muchachos al salir del local se le pasó el no dejarnos con candado como siempre pasamos y eso fue lo que llamó la atención parece de estas personas de estos individuos que ingresaron armados al local y pues nos amedrentaron y se fueron llevando el dinero del trabajo del día momentos de terror vivieron quienes laboraban a esa hora una de las colaboradoras manifiesta que dan gracias a Dios porque no sufrieron daños físicos estábamos cerrando el día fue impresionante ver lo que pasó en ese momento pero como dice don Carlos lo primordial es que no hubo que lamentar físicamente con ninguno de mis compañeros los delincuentes luego de cometido el atraco cerraron las puertas del local y huyeron en dos motocicletas que los esperaban en la parte de afuera nos bajan la puerta enrollable y nos dejan encerrados por un par de minutos hasta que una persona del que estaba afuera en la calle pues se dio cuenta de lo sucedido y subió la puerta el gerente de la empresa acentó la denuncia respectiva y señala que la policía está realizando las investigaciones para dar con el paradero de los antisociales desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao increíble ¿verdad? te diste cuenta cómo operan cómo entran claro están en grupo ¿verdad? y ahí sí se sienten poderosos han de decir somos fuertes vamos a delinquir vamos a robar qué lástima que no se puedan unir para emprender en un proyecto positivo de trabajo para hacer el bien a los demás a su comunidad a su sector no se unen precisamente para en equipo asaltar y delinquir es una pena imagínate gente que se la ve fuerte gente joven que bien podría aprovechar su juventud su fuerza en cosas más positivas pero aquí prefieren atracar y robar para algo productivo un emprendimiento que bien se puede hacer así es en todo caso la denuncia como lo decía la nota periodística ha sido ya puesta ante las autoridades como debe de ser para que se judicialice el hecho se investigue y se pueda determinar acaso si acaso no hubo algún tipo de conexión entre los delincuentes y algún empleado de adentro casa adentro eso no se sabe no estamos diciendo que así sea exactamente pero hay que investigar ir descartando revisando viendo si no había algún vínculo algún nexo porque eso también es esencial a veces son cosas que ocurren vamos ahora con otra información la policía desarticuló una presunta banda dedicada al robo y asalto a viviendas en la parroquia posorja de Guayaquil las autoridades allanaron una casa en donde aparentemente guardaban todo lo robado tenemos los detalles la denuncia de los últimos perjudicados contribuyó a la desarticulación de esta presunta banda delictiva en la parroquia posorja la policía allanó una vivienda encontrando en su interior armas de fuego municiones enceres y aparatos eléctricos 10 celulares y una chaqueta de camuflaje policial serían las evidencias de varios asaltos a viviendas tres hombres y una mujer fueron detenidos al ciudadano Luis Edison MM con un antecedente anterior por tráfico y expendio de drogas el ciudadano Jimmy Javier BP la ciudadana Carmen Edith BB y el ciudadano Félix Fernando los tres últimos no tienen antecedentes según las autoridades policiales estas personas venían asaltando viviendas desde el año pasado el último atraco habría sido esta semana uno de los ciudadanos procedía a la verificación de los domicilios de los inmuebles para posterior en coordinación con el resto de los integrantes de esta banda ingresar al domicilio luego de eso sacaban las cosas robadas y les iban a entregar en donde la ciudadana en el domicilio donde se les encontró las se pide a quienes hayan sido perjudicados en asaltos o robos a sus domicilios en Pozorja y poblados cercanos que acudan a la policía judicial en Guayaquil que se identifique a estas personas y que presenten las respectivas denuncias a fin de que sean castigadas con severidad de acuerdo a nuestras leyes por favor que es el pedido que hacemos y que confíen en la policía nacional en estos temas inmediatamente llamen al ECU 911 como ven los resultados son positivos informó Marcela Maquilón hay en el cuerpo de una joven universitaria al filo de una quebrada en el barrio Girón de Chillo Gallo al sur de Quito aparentemente se habría tratado de un caso de femicidio pues su novio y principal sospechoso fue detenido para investigaciones llegaba el nuevo día el movimiento en el barrio Santa Clara arriba de Chillo Gallo era intenso estudiantes del colegio padres a trabajar en ese ir y venir de los vecinos una señora alcanzó a ver que en el filo de la quebrada estaba una persona como acostada sin saber de su suerte se acercó y se topó que estaba muerta estaba boca abajo parece que eso van a botar desde a la una dos de la mañana yo que sé pudo ver que era una mujer joven de tez blanca con textura gruesa sobre todo que cargaba un mandil que lo identificaba como estudiante universitaria de enfermería metros más allá de la mochila incluso el celular estaba entre las hierbas golpe que botan creo que ha salido la zapatilla así con todas las medias porque ahí está la maleta el bracito de este lado estaba morado posiblemente como causa tenemos una asfixia que fue estrangulada con un objeto constrictor en medio del trabajo policial aparecieron los padres de la oxisa llegaron a prisa emocionalmente destrozados tenían la leve esperanza que no se trate de la misma joven pero la realidad era otra la poca esperanza que pronto se fue de amanecida en sus prácticas profesionales se terminó en el filo de la quebrada del barrio Santa Clara aproximadamente tenemos ya más de 16 horas de sustituir el hecho para los curiosos y vecinos del rostro no les era familiar pero elevaron una oración por el alma bendita de la universitaria seguramente la mano criminal del responsable terminó con sueños y metas y sobre todo destrozó a una familia que envuelta en la angustia y desesperación no sabía por qué acabaron con la vida de la hija mayor bastante susto porque no es normal que le maten a una chica y la vengan a botar acá el trabajo investigativo de campo de los agentes de la dinaset arrojó resultados positivos el caso fue resuelto a las pocas horas ubicaron al novio de la chica principal sospechoso de la muerte convirtiéndose así en otro caso de femicidio estaría vinculada sentimentalmente la persona prendida con la víctima con la olla oxisa es una persona joven de aproximadamente 24 años de edad de lo que nosotros hemos podido conocer sería parte del círculo de esta persona de la difunta la justicia se encargará del supuesto femicida mientras el tiempo de cicatrizar los corazones heridos de quienes se quedan a llorar la partida inesperada del ser querido en Quito informó Iván Casamen más adelante en la noticia en la comunidad moradores de un sector de la urbe denuncian la inseguridad en un paso peatonal continuamos con más información porque detienen a tres sospechosos de ser responsables de una serie de robos a transeúntes en el norte de Quito los sujetos amables televidentes se movilizaban en un automóvil y portaban dos armas de fuego al parecer salieron como casi todos los días a perfilar a personas que transitan exponiendo su celular o cargando un teléfono de alta gama elementos de la policía estudiaron las denuncias sabían de la hora que deambulaban por el sector de la hippie japa tenían las características del vehículo y sobre todo estaban advertidos aproximadamente un mes habíamos recibido varias denuncias estábamos pendientes del tipo de vehículo y de la placa para poder interceptarle las denuncias fueron de robo y asalto a mano armada a varias personas transeúntes el automóvil fue ubicado sobre la isla Floriana y San Cristóbal el patrullero le dio la orden de parar la marcha con las seguridades del caso los ocupantes desembarcaron y todos al piso en el registro aparecieron dos armas de fuego revólveres con los que presuntamente intimidaban a los transeúntes las denuncias eran de personas que habían sido víctimas más o menos en horario de 6 a 10 de la noche por lo cual incrementamos nuestro patrullaje en esos horarios para obtener estos resultados según las denuncias de las personas que fueron víctimas de los sospechosos aprovechaban que caminaban solos o estaban en algún punto donde el tráfico era bajo para llevarse los objetos de valor el modus operandi similar en todos los casos los abordaban con armas y luego escapaban en el automóvil la prioridad era el robo de los celulares y siempre armados los tres son ecuatorianos dos de ellos tienen antecedentes por robo por asalto y uno de ellos tiene un antecedente por homicidio simple pero se les acabó el factor suerte o mejor dicho los policías les seguían los pasos y un pequeño tropiezo terminó con sus andanzas esposados fueron llevados a flagrancia para que respondan por las denuncias de la comunidad en Quito informó Iván Casamen un hombre resultó gravemente herido tras ser baleado por dos sujetos que se trasladaban en motocicleta en la ciudad de la San Cristóbal de Porto Viejo capital de la provincia de Manaví la víctima permanece bajo cuidados intensivos en el hospital Verde y Ceballos la policía se encuentra ya investigando el hecho dos hombres casi lo asesinan al estilo sicariato según sus familiares la víctima se encontraba dentro de su vivienda cuando fue interceptado por dos sujetos en motocicleta que ingresaron hasta la vivienda ubicada en la ciudad de la San Cristóbal de Porto Viejo en Manaví según el padre del perjudicado los presuntos asesinos habrían ya amenazado a la víctima para terminar con la vida ahorita mi hijo tiraba ahí casi media hora llamando a alguien como te explico al policía le digo señor policía le digo por favor ayúdenme no dice yo yo quiero primero la moto voy a llevármela y le digo ayúdenme préstame la caminota dice yo me piteo según la policía que investiga el caso los sujetos dejaron abandonada la moto de 31 años de edad la persona que fue herida por dos ciudadanos que iban al borde de una motocicleta en el momento que los ciudadanos han procedido a realizar dos disparos el uno le llega al ciudadano a la altura del abdomen la víctima y el victimario han tenido algún tipo de riña desde años anteriores entonces eso ha sido el origen de esta situación el herido fue trasladado hasta el hospital Verde y Ceballos con pronóstico reservado el caso es investigado por las autoridades se está continuando con la búsqueda como le digo ya tenemos identificado y estamos haciendo las investigaciones respectivas con nuestras ciudades especiales desde la provincia de Manaví informó un ciudadano perdió la vida luego de que un vehículo pesado cayera sobre él cuando lo reparaba el trágico hecho ocurrió en el sector conocido como la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquil era el llanto de un familiar que no encontraba respuesta ante lo sucedido en horas de la tarde una persona fallece al quedar debajo de un automotor el oxiso se encontraba reparando el vehículo cuando de pronto los soportes no aguantaron el peso dicen las autoridades de seguridad que la persona murió de inmediato entonces la unidad llega y verifica que se trata de una persona que ha estado haciendo unos trabajos de mecánica un bus y aparentemente sufre algún daño las herramientas y hace que el bus se caiga encima de la persona habitantes del sector solo podían ver sorprendidos lo que había ocurrido dicen que este tipo de casos jamás suceden por la zona al parecer los soportes que sostenían al vehículo no aguantaron esto hizo que se genere alarma en el barrio ser mecánico automotriz tiene que ser precavido poner ambas partes taco en lo cual cualquier carro se le resbala en el momento de que uno está trabajando dice que se le ha virado la gata dice hay que ver como también está el piso de la S porque no tenemos que saber con el pasar de los minutos trasladaron el cuerpo hasta el edificio de ciencias forenses de ahí que se determinarán las razones de este deceso que inluta una familia y sorprende una comunidad fallecido lo que está haciendo es unos trabajos de cambio de frenos mantenimiento y al parecer las gatas ceden y hace que el bus se caiga encima una vez que se da la emergencia llaman a la ambulancia y acuden los paramédicos parece que todavía estaba con signos vitales pero falleció informó Julio César Saúl un hombre de 32 años de edad fue aullado ahoricado en Río Bamba capital de la provincia de Chimborazo se presume que se quitó la vida tras caer en depresión la fiscalía y criminalística están investigando este caso en medio del intenso llanto de sus deudos un hombre de 32 años quien se presume se habría quitado la vida era trasladado hasta la morgue del cementerio de Río Bamba según la fiscal de turno las investigaciones determinarán las causas del fallecimiento del desafortunado joven en este momento con el personal de la policía se verificó el ciudadano presunto suicidio pero hay que confirmarlo con la autopsia como ustedes saben al parecer según moradores se presume que la soledad y la depresión lo habría conllevado a colgarse con una soga los paramédicos del EQ911 llegaron al lugar pero lamentablemente nada pudieron hacer hay que uno a veces no se sabe y eso con el tiempo llega a fluir también puede ser cuestión del amor o alguna cosa personal de la DINASED conjuntamente con criminalística y fiscalía realizaron las investigaciones de campo esto para descartar otro tipo de muerte violenta este rato se lo traslada hasta la morgue del cementerio a fin de practicar las diligencias de ley que como ustedes saben corresponden en este caso se va a practicar la autopsia a fin de que el médico legista determine la causa de muerte el desafortunado era soltero sin hijos era docente de una de las universidades de Chimborazo no habría dejado ninguna carta exculpatoria simplemente tomó la determinación de autoeliminarse porque el tiempo está fregado no hay trabajo y otros factores no sé algún factor debe incidir en eso es así que los casos de suicidio comienzan a sonar en Río Bamba siendo este un problema de salud pública el cual según los moradores debe ser atendido haber alguna ayuda psicológica para esas personas en Chimborazo informó Darwin Altamirano bueno Luisa y amigos aquí finalizamos la presente emisión informativa pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía en instantes estaré junto a Marcelita Marquilón en la noticia en la comunidad Música